Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Esta semana, el medio de comunicación nicaragüense en el exilio 100% Noticias inició una campaña para volver a poner en el ojo público el encarcelamiento arbitrario del periodista Víctor Ticay, el nandaimeño que desde el 6 de abril de 2023 fue detenido por hacer su trabajo, transmitir una procesión católica en el marco de la Semana Santa. Su crimen, transmitir en vivo una procesión de Semana Santa en Nandaime, desafiando la prohibición del gobierno. Ese pecado que menciona la campaña fue evidenciar la persecución contra la iglesia de la dictadura de Nicaragua, que durante ese año limitó las procesiones a los muros de las parroquias por la prohibición del régimen a la libertad religiosa. Ticay, quien en ese entonces se desempeñaba como corresponsal del Canal 10, suma 14 meses en prisión. Desde agosto pasado, la justicia de los Ortega Murillo lo condenó a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. A ocho años de prisión, fue condenado en una audiencia secreta, sin derecho a su defensa. El periodista forma parte de ese grupo de 141 personas presas políticas que la tiranía sandinista tiene bajo candados en los centros penitenciarios del país. Hay abogados, diputados, ex trabajadores de cáritas diosesana, activistas políticos, universitarios, académicos y hasta un joven poeta católico. De esos 141, tres continúan bajo desaparición forzada. En este grupo que se consumen tras los barrotes de los penales, ya no está ningún político reconocido a nivel internacional, algún precandidato presidencial, obispo o figuras de la vieja guardia sandinista. Son las personas de a pie. Los días suman y las demandas por su libertad no resuenan con el mismo volumen como por los presos políticos de 2022 o al inicio de las primeras redadas con las protestas sociales de 2018. Libertad para Víctor Ticay. Porque la verdad debe ser libre. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos 141 presos políticos en Nicaragua. La deuda por lograr su liberación y la disminución de la presión internacional. Cerramos la semana, exponemos las condiciones que enfrentan estos privados de libertad por razones políticas y el papel de los opositores para mantener la denuncia y presionar por su libertad. Torturas, procesos legales irregulares, condiciones de insalubridad, privación del sueño. Amenazas a sus familiares. Ese es parte del combo que la dictadura nicaragüense ejecuta en los centros penitenciarios contra las personas presas políticas. Después del destierro el 9 de febrero de 2023 de 222 reos de conciencia y la expulsión de otro grupo de 19 religiosos presos, entre ellos dos obispos, el 14 de enero de 2024, los Ortega Murillo se han propuesto seguir llenando las prisiones de nuevos opositores políticos. Todo el que exprese una opinión distinta en público sobre el sandinismo llenará las cárceles. El informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas resume en 141 la lista de prisioneros de Ortega. De esos detenidos, 23 son mujeres y 118 hombres, incluyendo a 10 ciudadanos encerrados previo a la crisis sociopolítica de 2018. Entre esos presos políticos documentan la desaparición forzada y ocultamiento del paradero del profesor universitario y sociólogo Freddy Quesada, el joven católico Carlos Bojorge y el líder indígena y diputado Brooklyn Rivera. Tras la salida de los religiosos, la incidencia internacional ha disminuido en la demanda de la liberación de este grupo de presos políticos. La batuta casi que ha quedado solo en manos de organismos de derechos humanos. El abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Dani Ramírez Ayerdis, atribuye esta disminución a dos factores, el cambio de la brújula geopolítica y el peso político de los prisioneros. Se siente como que si hay menos incidencia con relación a los 222, porque en aquel momento había un movimiento geopolítico a favor de Nicaragua y a favor de esos presos políticos. También hay que recordar y tener en cuenta que los de los 222, no todos, no todos, sino un grupo habían sido líderes políticos y son líderes económicos o referentes económicos, líderes estudiantiles que todavía siguen siéndolo, personas ligadas o empresarios. También hay que recordar que habían figuras históricas, sobre todo ligadas a la revolución y toda esta gran cantidad de opositores que fueron detenidos, sobre todo en 2021, hizo que ahora, o sea, en el siguiente momento, la comunidad internacional se enfocara en Nicaragua exigiendo la liberación y, por ejemplo, pudimos ver el apadrinamiento de diversas figuras que estaban dentro de ese grupo para presionar al gobierno de Ortega. El nuevo episodio bélico entre Israel y Palestina que desencadenó en octubre de 2023 y la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania desde febrero de 2022 ha desviado la atención de otros países con graves violaciones a los derechos humanos como Nicaragua, que vive bajo un sistema totalitario. Se nota que no hay incidencia porque las 141 personas que están presas no tienen estas relaciones de peso, pero la incidencia continúa, continúa plenamente. Los organismos de derechos humanos continúan elevando sus voces ante los distintos mecanismos de Naciones Unidas, elevando demandas, peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, Cálid ha elevado cartas a los 21 cancilleres de Latinoamérica y vamos a elevar ahora cartas a los presidentes de parlamentos latinoamericanos y del Caribe para que se pronuncien respecto de Nicaragua. Es más fácil a que se pronuncie un gobierno. El politólogo y presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga, participó en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la situación global de los presos políticos. En ese contexto se desarrolló una reunión con la Comisión de Helsinki, en el que aprovechó para incidir por estos presos políticos nicaragüenses. Así que, previo a la audiencia, pudimos conversar privadamente con los congresistas, con los miembros de la Comisión y exponerles la difícil situación de los presos políticos de Nicaragua y de sus familias. Maradiaga fue uno de los presos políticos entre junio de 2021 y febrero de 2023. Estuvo encerrado en el chipote hasta su destierro el 9 de febrero. Sabe de los tratos crueles e inhumanos porque a él lo encarcelaron por hacer públicas sus aspiraciones para competir por la presidencia de Nicaragua. Y al concluir la sesión se presentaron una serie de recomendaciones que van desde fortalecer las sanciones contra los regímenes que usan la cárcel como medio de represión política, hasta la idea de crear una visa especial de derechos humanos para expresos políticos de su familia y otras medidas de presión para la liberación de los presos, incluyendo la instrucción a diplomáticos acreditados en los países en donde a presos políticos para que realicen una campaña diplomática de presión para la liberación y en su defecto al menos acceder a las cárceles para ver la condición de los detenidos. Los organismos de derechos humanos nicaragüenses apuestan a la denuncia internacional. Reconocen que es un camino más largo, pero frente al escenario actual es la única vía para ejercer una presión contra el sandinismo. Al volver, las condiciones carcelarias y los atropellos a los derechos humanos en los penales de Nicaragua. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Esta fue la última fotografía que le tomaron al diputado indígena Brooklyn Rivera el 27 de septiembre del año pasado. Fue detenido por oficiales de la Policía de Nicaragua en una ambulancia, pero desde entonces se desconoce dónde se encuentra. Quizás entre los rostros más reconocidos de esa lista de presos políticos están los nombres del profesor Quesada y del diputado Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Enríquez. En esto, dos últimos casos, la represalia es por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por apartarse de la alianza con el FSLN. Del profesor Quesada y del diputado Rivera solo se sabe que están desaparecidos. La situación de estos tres desaparecidos, ahí sí, dan cuenta de que son por lo menos dos dos personas de peso. Uno, un académico reconocido, el doctor Freddy Quesada, las medidas cautelares las tiene a cargo cálido y nosotros hemos exigido constantemente, incluso pedimos una prueba de vida respecto del doctor Freddy Quesada, pero si bien otras organizaciones exigen la salida de don Freddy Quesada o que aparezca, yo siento que a veces hace falta una cuestión de cohesión en torno de lo que se pide, pero son unas cuestiones pequeñas. Respecto de Brooklyn Rivera, es un castigo, claro, un castigo contra él por haber denunciado en el foro permanente de pueblos indígenas y con relación al otro chico, pues es parte de la persecución religiosa que todavía vive en Nicaragua. Las cárceles de la dictadura están diseñadas para consumir a los privados de libertad. En esos centros, los presos políticos sufren hacinamiento, carecen de ventilación adecuada, higiene y acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica. La alimentación es deplorable y la mayoría termina en estado de desnutrición. En todos los casos sigue permaneciendo el crimen de lesa humanidad de detención arbitraria y pienso que en algún momento la pase lo que el régimen realizó, porque pienso que muchas personas ahí dentro es mejor que no estén ahí y que se produzca un acto de expulsión, porque si no, si no, lo que va a suceder es que los padecimientos de los que están ahí se van a agravar. Sabemos de muchos presos que viven torturas extremas en los distintos sistemas penitenciarios. Hoy, por ejemplo, recibimos una denuncia de una persona que está en situación de amenaza de muerte. Otra de las denuncias es la restricción a las visitas familiares y a sus abogados. La hazaña incrementa contra los parientes de los detenidos. Son agredidos verbalmente, los intimidan con perros de la policía y hasta los obligan a desnudarse y someterlos a tocamientos para autorizar el ingreso a las prisiones. Mariví Andino, Brenda Valdelomar, Henry Blas, Adela Espinosa, Eder Muñoz, Olesia Muñoz, Jaime Navarrete, Jason Salazar, forman parte de esos presos políticos que suplican no los olviden y demanden su liberación por todas las vías posibles. ¡Libertad! 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 Esto puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.